La Paloma tuvo su carnaval este fin de semana con la participación de comparsas y murgas locales que le dieron un colorido diferente al centro del balneario. La Pedrera comenzó a vivir su fiesta durante el día de la tradicional Guerra de Agua. Por la noche, las calles se transforman en peatonales que son desbordadas por quienes vienen en busca de alegría y diversión. La ocupación de hospedaje supera ampliamente a la primera quincena del mes de enero. Mayoritariamente, los alquileres se han dado por los cuatro días de carnaval. ¿Cuáles son los valores que se han manejado en esa semana de carnaval? Bien, el orden de los 140 dólares a los 300 dólares de la noche. En función de la ubicación de la casa, en función de la capacidad de la casa, es lo que te margen un poco los precios. ¿El carnaval de la Pedrera ya pasó a ser un atractivo turístico con ese fin? Hacia ese concepto vamos. Esperemos lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!